Me preguntaron que sea un extraño Chiquito, garles, contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambié de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor para siempre perdí Y desde aquel rincón pude verte feliz